Entonces aquí tenemos algo que poco se ha documentado, tenemos el caso de una plaga que se podría convertir en una de las tantas, bueno más bien es una de las tantas plagas candidatas a convertirse en la plaga en segundo lugar o quizá a futuro en primer lugar porque hoy en día decimos que los agaves son fuertemente atacados por la plaga número uno insectil que es el picudo del agave, todo el mundo ya lo conoce, todo el mundo lo anda persiguiendo. Entonces vamos a pasar a decir se acabó, bueno no, no se acabó, vamos a decir se frenó el picudo, ahora sí ha descansado, ahora a perseguir la plaga número dos que podría ser una de tantas, el Dondón. Hace mucho tiempo se le estaba haciendo caso omiso al Dondón pese a algunas zonas muy marcadas de Jalisco donde se han hecho muchas investigaciones de hecho, aquí en la parte norte de Guerrero pocos años había hecho tantos tragos como el año 2020 y hoy que estamos en el 2021. Otra característica muy curiosa es de que decíamos que el Dondón pues se trampea muy sencillo con las trampas de luz en tiempos de mayo cuando empiezan a emerger los adultos, sin embargo hoy no tiene tanto auge porque primero es la limitante para las trampas de luz. Normalmente en las plantaciones no hay luz, sí, conocemos que están las energías solares, sin embargo son costosas, inaplicables y con la inseguridad que se enfrenta se las llevarían o serían poco efectivas, se necesitaría mucho invertir. Bueno, en cuanto pensando que funcionaran las trampas de luz resulta que ya no sería eficiente solamente con esa temporada, hablábamos de que el Dondón iba a estar principalmente en los meses de mayo, junio y si no más recuerdo hasta julio. Ya tenemos el Dondón, ya tenemos el Dondón, ya tenemos el Dondón, ya tenemos el Dondón, ininterrumpidamente y no es el primer año que ya desde mayo que lo empezamos a ver, a ver perdón, junio, julio, agosto, septiembre y estamos en octubre y seguimos muestreando Dondón, seguimos viendo Dondón, aquí en la imagen pueden ver como esto ni siquiera es una plantación comercial. Si vamos a una plantación comercial donde son más fuertes los estragos, que son plantas de uno a dos o hasta tres años de edad, me refiero a que son fuertes los estragos porque las dejan más fácil de moverse, miren, esta planta cuando mucho tiene, pónganle que dos años mal desarrollada, establecida, se estableció pequeña y puede tener dos años, pero como no está nada bien anclada, entonces ahí es donde se hacen los estragos más fuertes en plantaciones comerciales y esta es una colección de agave que se tiene, posteriormente, en otro video les vamos a explicar cómo controlar el Dondón aclarando el estado adulto. Hoy estamos hablando de Dondones en estado adulto, porque hasta eso tiene el Dondón, tiene una problemática intensa de que, ok, el picudo de la agave, llegas, asperjas, algún sistémico y pueda con suerte llegarle y mata huevo, larva, pupa, adulto. O liberas algún patógeno super efectivo, llega y ataca la larva, por ejemplo, o adulto, la larva y adulto. Usa la feromona en el caso del picudo y funciona sobre el adulto. Otra problemática para el Dondón, tres años tenemos trabajando y no podemos hacer una sintetizar, o bueno, se han experimentado, pero no se tiene, lo podemos decir de manera sin duda, no se cuenta con una feromona capaz de atraer efectivamente y de manera eficiente al Dondón, ni hembra ni macho en estado adulto. Y como decía, el problema no termina ahí, el problema es que el adulto se alimenta, bueno, para empezar, muchos dirán, ¿y cómo sé que hay Dondón? Una de las características también muy, que ahorita van a decir que puede ser confusa, pero no, es esto. Tampoco la patíen con tan mala energía, nomás muévanla y van a ver que está mal anclada. Si una planta está mal anclada, tres posibles factores. Problemas de enfermedades que ya los conocen, hongos y bacterias. Problemas de picudos o problemas de Dondón. Aquí casi en el estado de Gavaro digo que tres, porque el gusano blanco no es tanto problema y no afecta tanto el ancolaje como es el caso. Y sobre todo en esta edad tampoco. Entonces, por eso decimos que se va a volver un problema tan importante el Dondón, o mucho más importante que el picudo del agave. Porque estamos en el 2021. Si no más recuerdo, ha documentado como plaga, ha documentado como hace 10 años. Y va a sonar alguna frase, pero, y no se ha hecho nada. Las trampas de luz se quedó ahí en eso, pero tienen poca aplicabilidad y son costosas. En cuanto a sus enemigos naturales, ¿quién los conoce? Pocas gentes tal vez, pocas personas. Entonces, pero si las conocen, no se ha difundido, no se ha publicado. Sus enemigos naturales, ¿cuáles podrían ser? Entonces, sabemos que seguramente son coliópteros, sabemos que seguramente hay endomopatógenos, seguramente puede ser verticilion, de oberia posiblemente, pero no se ha probado esa parte, al menos no a gran escala. Y entonces, pues decíamos, una vez que nosotros ya vimos que está mal anclada, y si vemos que no es fusarium, aquí por suerte no tenemos alta incidencia de hongos ni de bacterias en esta plantación, entonces ya sabemos que podría ser picudo o londón. Basta que caminemos un poquito, no seamos tan perezosos y nos fijemos alrededor antes de empezar a destruir. Y si vemos como si fuera una especie de un hormiguero, un pequeño agujero, no lo duden. Si no están saliendo hormigas, seguramente el rondón. Además, las características que poco a poco con los años los van a ir viendo, de que la tierrita se ve como húmeda, como granulosa, como más granulada, y un alto grado de humedad, quiere decir, no solo de que hay rondón, significa que está vivo y ahí adentro está trabajando. Porque si está fresca esa tierrita que sacaron, alguien está trabajando. Y si no somos nosotros, venimos llegando, significa que es él. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder colaborar que es rondón, solo colaborar, no controlar. Pues entonces es, con ayuda de simplemente un machete y una barbeta, y seguramente nos van a servir unos guantes. Entonces, con una barbeta, con un machete, vamos a empezar a quitar las pencas, porque como en todas las prácticas, recuerden, lo primero es la vista. Entonces, estas especies son muy espinosas, nos pasan por ahí las barbetas. Entonces, vamos a tratar, cuando sean piñas pequeñas, vamos a tratar de extraerlas, para poder ver si el insecto está arriba, porque tampoco se tiene un estudio para saber el horario en cual el rondón come. Si mañana pasado alguien me comenta, debajo del video, con seguridad el horario al que come el rondón, nos va a ahorrar muchísimo trabajo, porque nosotros vamos a venir a muestrearlo, solo y únicamente en el horario al que se alimenta el rondón. Porque el rondón, aquí va a estar su galería, entonces, cuando se está alimentando, está arriba. Y cuando se deja de alimentar, se baja a una profundidad mayor al medio metro, que oscila entre el medio metro y los 80 centímetros. Entonces, por eso es tan importante conocer los hábitos de este insecto, incluso hasta para muestrearlo, porque si no, podríamos venir a muestrear esta planta. Y como ahorita, llegamos, es el mediodía, y solo sabemos que hay daño. Hay daño por rondón. Pero, si conociéramos el horario, nos hubiéramos acercado a la hora en la que debió de haber estado. Que voy a aclarar, este daño no es fresco. Está muy manchado y aquí muy oscurecido. Otro de los daños importantes de este insecto es de que, una vez que es identificado también por zorrillos, ellos se encargan de sacarlo. Y a la vez, para sacarlo, hacen lo que nosotros, destruyen. Arrancan la planta, a diferencia que nosotros la vamos a plantar y ellos no la hubieran plantado, la dejan tirada. Y eso nos da otro problema. Si vamos a suponer que hubiera estado fresco el daño donde se alimentó el rondón, que pueda ser que me equivoque. Porque se ve que no está fresco, pero tampoco sabemos si se alimenta a diario, cada ocho días, cada tercer día, tampoco tenemos evidencia. O que tan pronto se oscurece también el tejido dañado, tampoco tenemos ese dato. Entonces, ahí es la parte engordosa de por qué lamentamos todavía no tener atrayentes o feromonas. Porque si tuviéramos, hubiéramos colocado solamente una trampa y nos hubiera servido. Y la trampa de luz ya no nos sirve. En el mes de octubre los rondones están adultos, voy a reiterar, dentro de las piñas. Larvas, un misterio. Por ahí les vamos a comentar de que hemos encontrado las larvas larabes, muy larabes, cosa que se decía que nunca antes. En la parte inferior hasta abajo, donde termina la parte radical de la piña, cuando la piña ha sido dañada por picudos y por fusarium, se encuentra una parte, que luego les vamos a insertar un paso al video para que lo vean, donde ya está muy podrido, necrosado, y ya no tiene vida la piña. La parte donde ya está muerta o pudriéndose en descomposición. Ahí puede uno encontrar larvas que puede ser de rondón, pero en donde va a estar principalmente el rondón, en donde no está la gana, el rondón en estado larvario. Va a estar en donde los residuos, donde se almacena el bagazo, se tira bagazo de las plantas destiladoras, procesadoras de cualquier bebida o de cualquier producto o subproducto, donde se tire la fibra. Ahí, porque hasta hoy decimos que la larva no es una plaga, solo el adulto. El estado larvario se va a encontrar en tejidos en descomposición y en putrefacción. Por eso les decía que hasta complicado resultó el manejo. A grosso modo, por el aparentesco que tiene con todos los demás coliópteros de su similitud, podemos decir que el estado larvario podría durar de uno a dos años. Es otra complejidad. Vamos a controlarlo entre nuestra plantación y en dos años nos va a llegar un regalo. Y no va a ser este dinero, ni una cuestión buena. Tal vez podría ser un brote nuevo de rondones que estuvieron reproduciéndose. Bueno, entonces ya una vez expresada toda esta complejidad, lo que normalmente hacemos es pues seguir el rastro. Lo llamamos rastrear el rondón. Entonces aquí se utiliza mucho la mano y un poco estar escarbando mucho ambonamente, porque si lo queremos vivo para algún estudio, la galería no tiene una forma como tal. No va recta, no va inclinada. Va como encontró la facilidad en el suelo el insecto. Entonces vamos a seguir buscándolo. Vean, de aquí llevamos los primeros 10 centímetros escarbados. Ese es otro detalle. Estamos hablando de suelos suaves aquí. Conocemos algunos suelos del estado de Jalisco. Y claro, lo representativo de aquí, el estado de Guerrero, pedregosos, duros o calcáreos, o le llaman en algunas partes de Jalisco, cascajosos, que son muy delgados. Y entonces ahí difícilmente se puede andar muestreando con esta facilidad. Ahí seguramente tal vez con la barreta. Con la barreta van a tener la desventaja de que van a poder desbaratar el rondón en lo que menos piensan. Porque como les decía, no sabemos el horario a lo que come ni a qué profundidad va a estar. La galería sí conocemos que va a tener fácil medio metro de hondo. Pero ¿en qué parte de la galería está en el momento que nosotros muestreamos? Es totalmente un misterio. A veces podría pasar que estamos muestreando hacia abajo. Si no nos fijamos y el insecto estaba en su galería arriba, perdón, en su lugar de alimentación, que es la piña. Que es lo que les decía, si nosotros supiéramos el horario al que come, nos salvaríamos de estar haciendo este pozo. Sería mucho más rápido y ese directo a la bola, a la piña, donde se alimenta y ver. Y colectarlo de ahí, colectarlo o colectarla, dependiendo. Porque todavía no tenemos la certeza, pero casi generalmente es hembra o es macho. En varias ocasiones nos hemos encontrado tres individuos, de los cuales la mayoría son machos. A veces son dos machos y una hembra. Seguimos y como pueden ver todavía no está, porque está muy superficial todavía. No vamos ni 25 centímetros, bueno cuando mucho 25 centímetros. Y estamos hablando de que va a estar más allá del medio. Y esto quedamos que solamente es un muestreo para corroborar que es un rondón. No, jamás va a ser un método de control, sino aquí nos vamos a acabar la vida, sacando rondones. Entonces, el método de control, antes que vayan a decir que solo dejamos el problema y no sugerimos nada, definitivamente lo más sencillo son insecticidas de contacto, aplicados en forma dirigida al orificio de alimentación del insecto. Y que si está expuesta la herida de la planta, pues directamente ahí, para que cuando suba el insecto se alimente de la planta y se envenene y pueda quedar afuera. Tampoco estamos peleados con agua ecológica, pueden usar agua agroecológica, algunos como patógeno, que pueda funcionar, pero primero habría que probarlo, para no estar avergándonos hasta que se acabe las plantaciones. Bueno, seguimos excavando y nosotros esperamos llegar al medio metro o a los 75 centímetros como normalmente nos ha pasado. Entonces, ahorita nos acabamos de llevar la sorpresa de que miren, está duro y así. Entonces, lo primero que se nos ocurrió es que el londón ya se lo comió el zumbi, o sea, ya no está. Sin embargo, todavía, por manera precautoria, le anduvimos buscando aquí con la mano, por lo que decía que es más importante estar excavando aquí con los dedos, y sentimos algo un poco blando, pero no nos quedamos convencidos. Y miren, si podemos acercarnos aquí, y vamos hacia abajo, y ya veíamos que no estaba. Aquí a un costado tenemos el londón. Ven cómo está de oculto, estuvimos a punto de pasarnos, pero como el suelo está muy duro, seguramente por eso está más superficial. Aquí lo estamos sacando. Si estuviera en la planta, creamos, sería una pesadilla extraerlo. Y vean, su instinto y su conducta rápido se va a enterrar. Si nosotros nos dormimos, vean, nomás vamos a quedarnos mirando cómo se nos escapa. Rápido escarba y se vuelve a enterrar, porque su galería sigue. Quiere decir que, bueno, esto aquí ya termino. Seguramente porque el suelo está duro. Cuando se siente acosado, que lo comenzamos a tocar, tiende a escaparse. Bueno, la otra va a ser de que tal vez pasea un indicio del tamaño del sitio de alimentación con el tamaño del insecto. Y acuérdense, qué curioso, decíamos que se veía muy oscurecido el orificio y creímos que tal vez no podría estar. Sin embargo, aquí está el causante. Y vean que rápido se adaptó. Por eso les digo que a veces da muchísimo trabajo extraerlo. Y por eso recubrimos, desgraciadamente, a medidas químicas. Alguna insecticida de contacto, como el malatión, por ejemplo. Si lo hubiéramos aplicado aquí en Drench, al orificio, iba a quedar impegnado aquí y el insecto cuando hiciera contacto se iba a morir. Y no sé por qué, a lo mejor un biólogo nos lo va a explicar, pero iba a salir a donde está el orificio, por ejemplo allá en aquella planta, que no la vamos a molestar ya para no seguirlas destruyendo. Pero aquí el insecto, cuando aplicamos el insecticida en esta parte, sale a morirse aquí afuera. Desconocemos seguramente por lo maloliente que es el producto, cosa que dudo. No tenemos una explicación, pero así es como trabaja este animal. Ahora, si lo queremos extraer, es todo un lío. Difícilmente lo puede uno extraer de la piña, con curiosidad, vivo, para poder ocuparlo para nuestra investigación o algo que hacen a veces los muchachos, para que le anden identificando algún ácaro, buscarle algún entomopatógeno, o para cualquier otra prueba donde se necesita vivo y con todas sus patas y uñas completas. Es bastante complejo. Si no necesitáramos los ácaros, tal vez nos podría ayudar un poco el alcohol de caña. De no ser así, tendríamos que buscar la manera de extraerlo, que no es nada sencillo. Entonces, hasta aquí la dejamos. Este es el método de cómo más bien, cómo colaborar, que sí es londón, lo que nos está causando daño. En este caso no lo mencioné, pero pues como ya lo saben, era una hembra, debido a que no tenía las proyecciones o cuernos en la parte frontal que tiene el macho.